La Sarandillera La Sarandillera La Sarandillera De dos cantarosos, tres sarandillan, dare sarandillan, ire Y de allí a un bocadito, la Sarandillera Llega o mar y do dainé, sarandillan, dare sarandillan, ire Paus na una, paus na otra, la Sarandillera Llega o mar y do dainé, sarandillan, dare sarandillan, ire Paus na una, paus na otra, la Sarandillera Llega o mar y do dainé, sarandillan, dare sarandillan, ire Llega o mar y do dainé, sarandillan, dare sarandillan, ire